Había una vez El cuento de hoy se titula El oledor explorador y es un cuento con pictogramas de la compañía Aprendices Visuales. Había una vez un oledor al que le gustaba mucho mucho explorar. Una mañana, el oledor encontró un mapa con el camino a la Isla de la Pimienta. En su barco navegó durante muchos días y muchas noches. Y de repente vio a lo lejos, ¿qué? ¡La Isla de la Pimienta! ¡Había llegado a la isla! Ahora tenía que empezar a buscar la pimienta. ¿Dónde podía comenzar a buscar? El oledor buscó y buscó por todas las plantas de la isla. Bien, el oledor ha encontrado la pimienta. Saltaba de alegría y estaba muy contento. El oledor, muy contento, recogía la pimienta en su cesta para poder plantarla cuando llegara a su casa. De repente, el oledor escuchó unos pasos. Se giró y vio al monstruo de la pimienta. ¡Socorro, socorro! El oledor corría muy rápido, pero el monstruo de la pimienta lo perseguía muy de cerca. ¡Bien! ¡Lo ha conseguido! El oledor ha subido a su barco. El monstruo estaba muy, muy enfadado. Cuando el oledor llegó a su casa, el resto de oledores le prepararon una gran fiesta de bienvenida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!